Hola amigos bienvenidos a este vídeo os quiero enseñar este programa que nos brinda la posibilidad de encontrar y reemplazar texto en varios archivos al mismo tiempo en una interfaz simple e intuitiva compatible con todos los windows desde el xp extraño y domingas pero es más fácil de usar lo podemos usar gratuitamente solamente va a salir una ventanita que se cierra y no vuelve a molestar más en la sesión para descargar venimos a esta página dejaré el enlace a la descripción del vídeo le damos a download no hace falta instalar puesto que tiene versión portable vamos a probar la versión portable le damos a estallarla le vamos a dar aquí si no quiere esperar a 5 segundos busca la descarga botón derecho y extraer todo ya que viene en un archivo comprimido extraer así que vamos a ver ejecutable botón derecho y abrir ejecutar cerramos la ventana que os decía vamos a agregar los documentos podemos arrastrar podemos utilizar el botón de agregar este es el botón de eliminar podemos guardar la lista podemos cargar una lista con este botón esta casilla sirve para que distinga entre mayúsculas y minúsculas para buscar lo que son palabras completas si estimamos esta casilla no nos borra el documento original nos quedaría una copia vamos a abrir los documentos para que vean la palabra sustituir le damos documento detecto está la palabra córdoba vamos a sustituirla por cualquiera otra por gracias le damos a reemplazar todos los archivos nos va a aparecer un resumen de lo que ha hecho vamos a tener más detalles y le damos al botón de mostrar y claro se abrimos ya el documento cualquiera de los dos va a aparecer la palabra gracias en lugar de córdoba además si tienen cualquier duda me pueden preguntar en los comentarios un saludo y buen día no